Yendo a correr, ¡hola gente! Alonso En verdad hay muchas olas, pero estoy poco viendo y está en buenas condiciones Este día va a ser bueno porque va a ser de olas, de tablas y de arte Vamos a hacer tres cosas chéveres Vamos a correr puntas rojitas, ahí va Silón Luego vamos a ver tablas porque quiero comprarme una tabla Una tabla pequeña para aplicarle maniobra y no a las chicas Y luego vamos a buscar a mi amiga Koa, que es una artista, artista surfer también Que hace unas pinturas alucinantes Así que hasta bravazo, disfruten el programa y a correr ¡Qué rico! Venera a Punta Roquita sin controlar el supermercado vacío Estamos acá con Pablo Toic, máximo exponente de la escuela de tubos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a correr unas olitas ahora Estas son las condiciones para hacer Medio chiquito el mar, pero con buenas condiciones Buenas condiciones, para buscar unas paspanitas cerca quizás Pero acá está el vacilón, o sea acá el agua Ya ¿No? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como dice Pablo, está chico pero hay olas También se puede campanear Pero como vamos a hacer varias cosas acá en Lima Nos quedamos en la costa de arriba Pero el Punta Roquita siempre está acá, con más chicos Entonces es un buen punto para encontrar olas Al agua Dívedo Si ¡Suscríbete al canal! 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 y a haber pescado, es una caballera ¡Coa! ¡Ah! Mira la lista Estamos acá con Coa Prato y hemos venido a Cachorrillos para un proyecto alto Perú y están haciendo las pinturas bravazos ¿No? Gracias ¿Qué pescado? Una caballa, ¿no? Sí, ahí está su nombre científico, Scomber Scombrus Cuéntanos, ¿qué están haciendo por acá? Estamos pintando, bueno, ahora ya se acaban de ir a los niños Los niños acaban de pintar todo esto como para que sea un muro intervenido o un pint local ¿Cómo salió la pintura? ¿Te pasaron la voz de Alto Perú? ¿Es para algún motivo especial? O sea, primero yo les escribí me dijeron que justo estaban haciendo este proyecto como que contactarme unas listas para que pinten ¿Y consiste en llenar las paredes de esta zona con pintura? Sí, o sea, han pintado casi todo esto como un convencedor y como para darle más alegría al barrio Acá, de acá, no sé si has visto que se ve el mar De acá se ve todo el mar Bueno, todo el mar Oh, claro, pues tiene... Oh, sí, se ve Te recién me dio cuenta Sí, se ve a sentir la vista Entonces, era como que traer el mar al morro El cuadrito de Alto Perú también es... Tiene que ver con llevar los chicos a enseñar ese portal o hacer downfield Sí, también Hay varios... O sea, también Muay Thai, boxeo Deportes en general Deportes en general También hacen impuestos de playa Amigo ¿Qué tal? Un saludo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Ah? Hola, María Saluden a la cámara Ahí sí Vi unas pinturas en lobitos Estudidas En lobitos Creo que pintas en el cuartel En el... Claro, pintas en el cuartel En Waves también En la ONG Y ahora voy a ir también Todavía he planeado unos... Morales Buenísimo Entonces, mi hijita ¿Estás organizando algo allá? Bueno, o sea Quiero Quiero Voy a ver Para hacer como un festival de Morales Convocar artistas En la playa Con temas marinos Ya iremos entonces al festival Cuando tengan la fecha Ahí les caemos Voy a tratar Ya grabamos Acá van los chicos Haciendo una pintura Interesante y bien chévere Estamos en una parte bien alta de Chorrillos Una vistaza al mar Y no me extraña que por acá la gente Corra tabla Incluso el proyecto Quiere que la gente haga más deporte Corretar la monta de Skates Está buenazo Espero que les haya gustado el programa A mí me gustó Estuvo bien chévere Están atentos para el próximo capítulo Si viene el verano Hay buen sol Y buenas vibras Y buenas vibras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!